En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos el Santo Evangelio del Día, que es hoy la Madre Dolorosa. Junta a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofaz, y María Magdalena. Al ver a la madre y ser cerca de ella, el discípulo, a quien él amaba, Jesús le dijo, Mujer, aquí tienes a tu madre, a tu hijo. Y luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, señores. Y vamos a hacer la reflexión del Evangelio. María a pie de la cruz es la gran invitación al heroísmo de la caridad. Y molada totalmente, se mantiene dando amor a su hijo, compartiendo su cruz y los insultos de judíos y romanos. Nos muestra que lo único importante es permanecer con Cristo, no buscar bienestar espiritual, sino vivir con Cristo y morir a nosotros mismos, por amor a Él. Amén. Vamos a hacer las siete gracias de la Virgen Dolorosa. La Virgen María manifestó a Santa Brigada en 1302, en 1373. Concebida, siete gracias a quienes diariamente la honrasen, considerando sus lágrimas y dolores, y rezando siete Ave Marías. Estas gracias son, Primero, pondré paz en sus familias. Dos, serán iluminados a los divinos ministerios. Tres, los consolaré en sus penas y acompañaré en sus trabajos. Cuatro, le daré cuanto me pidan, con tal que no se opongan a la voluntad de mi hijo, y a la santificación de sus almas. Cinco, lo defenderé en los combates espirituales con el enemigo infernal, y protegeré en todos los instantes de su vida. Seis, lo asistiré visiblemente en el momento de su muerte, verán el rostro de su madre. Siete, las almas que propaguen esta devoción a mis lágrimas y dolores, serán traspasadas en esta vida terrenal, a la felicidad eterna directamente. Pues serán borrados todos sus pecados, y mi hijo y yo seremos su consolación y alegría. Amén. Amén. Esto la obra quiere decir...